Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, al parecer Spotify, que ese es el que más nos interesa, Snapchat, Pokémon Go, Google, Frontier Communication, Discord, Exit, estuvieron down, los servidores estuvieron abajo esta mañana, señores, corrí lo más rápido posible para hacer el video, pero tengo varios compromisos, varias cosas que tenías que terminar para hacerles este video. Como no duró tanto, yo dije bueno, ya pasó, o sea, se cayó, pero no, miren aquí los reportes, como pueden ver en Spotify, a eso de las 12 del mediodía, ah, pero es que son las 3 de la tarde ya ellos esta mañana, a eso de las 11 y 50, 12, nos quedamos sin Spotify, Snapchat también, estoy en downdetector.com y ahí vemos los reportes, ciento y pico de reportes, Google Cloud Service también, un montón de reportes, Google en sí, Pokémon Go, señores, que no sé todavía, bueno, hay gente que lo están jugando, por ahí están, Exit, como vemos, nuestra gente también en Facebook, pero en Facebook no fue tanto la caída, solamente, mira, mira aquí, estamos hablando de 458 reportes, o sea, no, 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 no esté en rojo, donde hay muchos reportes es aquí en Spotify, fue donde más se sintió 37 mil reportes, señores, eh, de esta caída, pero usted viene aquí para saber por qué, el por qué, por qué de la caída, mira, hasta la misma gente de Spotify dijeron, nosotros estamos atentos a varios issues que tenemos actualmente y estamos chequeándolo, le vamos a mantener informado, o sea, las páginas que se cayeron, si reportaron de esta caída, si hubo una caída, pero usted viene este video a saber por qué, por qué, y ese es el problema de las, de la centralización, ok, el internet es descentralizado, o sea, el internet nunca se va a caer, el internet en sí, pero estos negocios son centralizados y tienen una central que es Google, los Google Cloud Service, Google Cloud, Snapchat, Spotify, Backup, todo esto es por los servicios de Google, Google Cloud, la nube de Google fue lo que cayó y como todos estos servicios usan la nube de Google, por eso es que vemos que tuvieron caída, porque por ejemplo, Apple no tuvo caída, tú sabes, porque Apple usa sus mismos servidores, sus mismas nubes, aquí no, aquí tiene que ver es con Google, Google dijo, issue with the cloud networking, ok, con el networking de la nube, el networking de sus servidores, hubo problema, y está dentro Exit, que es una página de vender, eh, cosas así que tú fabricas, eh, do yourself stuff, eh, Exit, Spotify, y Snapchat, ok, el cloud, el Google cloud networking, tiene como clientes a Exit, a Spotify, y a Snapchat, y por eso es que tuvieron esa caída, se sintió esa caída, otros también, pero estos son los más grandes, pero si tú entras aquí, tú puedes ver quiénes son los otros, como por ejemplo, Pokémon Go, Frontier Communication, Discord, estuvo abajo, vamos a ver si Discord directamente, ellos dijeron algo, ah, pero esto es más por los, o sea, en la madre del, 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 del core, como en el núcleo del, de la nube de Google, ahí es donde estaban los fallos, new features, no, esta gente no dijeron nada, esta gente no le hicieron caso, porque tal vez están acostumbrados, pero vuelvo y repito, ese es el problema de la centralización, ahora mismo el internet es descentralizado como tal, pero allá afuera, cada uno de los negocios no tienen sus propios network, sus propios servidores, y usan los servidores de, por ejemplo, Amazon, Amazon Service, Google Cloud, y los de Facebook, y Apple usa los de Apple, lo mismo de ellos, pero no todas esas, no todas estas empresas, como Spotify, Pokémon Go, no tienen sus propios servidores, y recurren a los servidores de estas grandes empresas que convierten el internet, aunque el internet es descentralizado, lo centralizan, lo, lo enfocan a ciertas empresas, y por eso es que cuando hay una que tiene fallos, todas van a tener fallos, señores, web down, Google Cloud, Adage, Crash, Snapchat, Spotify, y otros sitios populares de World Wide Web, Daily Mail, o sea, sí, la noticia estaba cogiendo poder, pero como lo pudieron solucionar rápido, se calmó la noticia, y más nadie habló de eso, pero yo dije, coño, ya yo me había preparado para hacer el video, voy a hacerlo como quiera, antes de irme, señores, me ven en Twitter, que yo siempre posteo esto de Cash App, y es que esta gente de Cash App da mucho dinero, y a mí me han dado dinero, cada vez que ellos hacen un post y que responde aquí con tu, con tu cuenta de Cash App, yo lo hago, y ellos me han enviado dinero, voy a ver si le mando una foto a Dani para que lo pongan, si usted no tiene una cuenta de Snapchat, de Cash App, hágase una, es completamente legal, si usted usa mi enlace, a mí me van a dar 5 dólares, a usted le van a dar 5 dólares también, y sígame en Twitter, porque así yo le aviso cada vez que ellos estén dando dinero, y usted va y participa, ya yo lo he hecho muchas veces, y muchos de mis marcianos han ganado dinero, vamos a ver si le encuentro aquí, para que ustedes vean, eh, que esta gente sí pagan, vamos a ver, lo último que hicieron era que estaban regalando acciones en distintas empresas con Fact Joe, miren aquí, mira, Fact Joe, mira aquí, Fact Joe, a él le dieron 20 dólares de Netflix, por ejemplo, a ver, a este le dieron 20 dólares de Paypal, ¿entiendes? O sea, aparte de los 5 dólares, si tú te mantienes atento siguiéndome a mí, o lo puedes seguir a yo también, activa las notificaciones, y cada vez que ellos tengan un giveaway, que estén regalando dinero, yo soy el primero que le aviso, y eso le da dinero, mira aquí, le dieron 20 dólares a esta persona, 20 dólares de, eh, Bank of America, eh, y así sucesivamente, 20 dólares de Google, ah, 20 dólares de qué, qué empresa es esta, Advanced Micro Device, pero son 20 dólares que tú no puedes vender si a ti no te gusta la empresa, así que déjame ver si a mí no me han depositado nada, últimamente le voy a dejar mi enlace aquí debajo, es una forma de dar una pequeña ayuda con cosas que yo veo, eh, por ahí, que sí dan dinero, mira, a mí me dieron 10 dólares una vez, que ahora mismo son 9 con 60, pero ahí están los 10 dólares que, que ellos me, me regalaron por participar, eh, y me han dado, me han dado mucho dinero, en verdad, yo lo comparto porque yo veo que, ah, yo participo, y ustedes también participan, es un dinerito extra que les puede entrar, el enlace va a estar aquí en la descripción, dale like si el video te gustó, seguimos, eh, preparando el estudio, ya estamos regresando, como lo pueden notar, si el video te gustó, como siempre, una manita arriba, Marciano Tech, cierra sección. Gracias.